El viento sube tu cabello Uh, 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 uh Me matan esos ojos, babe ¡Follito! Uh, 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 uh Me gusta el color Me gusta el color Y es como un brazo, me haces sentir Me gusta tu vaquerita Besa el labio en los hígitos Y es como me besas con él Con ti no quiero despertar Hacerlo después de fumar Ya no tengo nada que buscar Algo fuera de aquí Combinas con el mar Ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me puede elevar Me pones mal Acelerando mis latidos En que me gusta cada de ti Dejo a tu parte cual he sido En que me gusta cada de ti Uh, 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 uh En que me gusta cada de ti Uh, 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 uh En que me gusta cada de ti Una avenida no va pa'l pole Y otra vez que le llego Ando los hongoles La rapper me gusta ponerle En pole Y yo que el arch La camisa es pole Como la dieta quieta Por ti me controlo y me quedo quieta Aunque quiero comerte todo esto completo De seguro me adorbe en teco Micro, dosis, rola, archi Dejo a tu parte cual le sigo DJ Pollito Es que me gusta cada de ti Uh, 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 uh Es que me gusta cada de ti Uh, 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 uh Es que me gusta cada de ti Y yo te hagam Y yo te hace Un saludo Gracias por ver el video.